Vamos con el ejercicio 3 de esta parte de la materia y veamos qué nos dice. Bien, ejercicio 3. Verificar la estructura para las teorías de 3K y von Mises calcular los tensores de tensión y deformación para el punto más solicitado y calcular las direcciones principales, acá este es un poco más completo y realizar la circunferencia de Mohr para el caso del punto anterior. Vino Juan Carlos Mohr, así que se complicó. Bien, veamos el ejercicio. El ejercicio es un IPB 300 y la sección, bueno, la sección es bastante simple. Tenemos una barra empotrada con una carga P, una carga P vertical y una normal. Tenemos el valor de P de 60 kN, el valor de E, el sigma de fluencia y el mu. Y nos ponemos a trabajar. Fíjense acá la particularidad que nos da esta sección, donde nos dicen que P está aplicado acá. Y nos dicen que P vertical también está aplicado por acá. Soy oídos. ¿Qué me pueden contar de todo esto? ¿Qué les parece? Estás aplicando la P vertical excéntrica al centro de corte. Ok, entonces. Vas a tener torsión. Ok, ¿y para dónde está el centro de corte? Y esta pieza es simétrica, coincide con el maricentro. Tiene dos ejes de simetría. Perfecto, muy bien, Carlos. Tenemos el centro de corte ahí. Tenemos P, entonces acá se va a generar un momento torsor con esa P. Bien. ¿Y pasa algo más? ¿O hasta ahí es, digamos, la particularidad que tiene este problema? ¿Por dónde están aplicadas las cargas? No, y la flexión también. La flexión es, este, flexión compuesta. Ok, ok. ¿Y qué, voy a borrar, qué momento genera la excentricidad de esta P respecto al baricentro? Que va a torsionar es un MZ. MZ, ¿positivo o negativo? Para un cachito, para un despacito. Lo pueden ayudar, ¿eh? Siempre lo dejan solo a Carlos Agua. Negativo, negativo. Positivo. Positivo. Para mí va hacia las X, pero no te olvidar en Z. Espera, 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 espera. Z. Esta no es. Eremia, ¿qué dice? Esta es P. Es positivo. Porque si pones el dedo pulgar en sentido positivo Z, te va a quedar la P saliente de la pantalla. ¿O no? La P, acá, es saliente. Perfecto. Entonces, es positivo. Muy bien. Muy bien. Te da el vector hacia abajo. Es positivo. Muy bien. Muy bien. Bien que llegamos a la misma. Ok, entonces va a dar un MZ positivo por esa excentricidad. Bien. Entonces vamos a trabajar. Lo primero que hacemos es ir a la tabla. Y de la tabla obtenemos el área, la inercia I, la inercia Z y el JT. Tenemos todas las dimensiones. El espesor de ala, alma. Tenemos las distancias de la excentricidad. Tenemos todo. Vamos a arrancar los diáramas de característica. Este lo hago yo directo. Si quieren igual me van diciendo, pero no hay ninguna... Ah, sí. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Estamos tranquilos. Vamos a hacerlo juntos. A ver. Vamos con el diagrama de normales. ¿Cómo es el diagrama de normales? Positivo. Es constante positivo. Constante positivo. A ver. Constante positivo. Así, tac. Me gustaría que Claudia meta alguna. Claudia, así participamos todos. Tengo una clase donde puedo decir que participaban todos. Somos cinco o seis, perdón. Pero participan todos. Después va Alejandro. Bien. Entonces, normal, constante. ¿Cómo es el corte Z, Claudia? Positivo. ¿Y qué más? Constante, valor P. Perfecto. Positivo constante, valor P. Pac. Así. Valor P. No hay mucho más para decir. Bien. ¿Cómo es el MI? Fíjate que acá hizo el corte Z y después el MI. Automáticamente. Alejandro. A ver. ¿Cómo es el MI? Justificado todo. Vamos. Alejandro está en el bondi. Siempre está en el bondi. Mira la clase en el bondi. Mientras juega la pelota. Oye, cosa. Se va. Se va. Desde la clase. Alejandro, vas a ver esta clase grabada. Y en este momento te estaba llamando. Y vos no viniste. O sea que te vamos a poner ausente. ¿Está? Alejandro López. Padrón número. No. Mentira. Bien. Entonces. Sigamos con Jeremia. ¿Cómo es el momento ahí? Es negativo. En el empatramiento. O sea. En la punta libre es cero. Y tienes lineal. Ok. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Y el valor es P por L. Perfecto. 900. Vamos con lo que sigue. El corte I. A ver, Iván. ¿Cómo es el corte I? Nulo. Corte I nulo. Perfecto. ¿Cómo es el MZ? Nulo. ¿Cómo es el corte Z, Claudia? En el momento en el Z es constante. Positivo. ¿Por qué? El P por los 3 centímetros. Ok. ¿Escuchaste, Iván? Sí. Faltaba agregar el efecto este que estaba por acá. Que está bien. Lo tenemos que enchufar acá. Ah, me lo comí. Tenés razón. Sí, sí. Entonces, ahí estaba uno de los truquitos de este ejercicio. Entonces, el valor es P por 3 centímetros. 180 kN por centímetro. Y el momento a torsor. ¿Cuánto vale, Carlos? Vamos a dar la vuelta. El mechito es constante y vale P por, P vertical por 3 centímetros. Claro. P vertical por 3 centímetros. Y ahora sí es negativo. Menos 180 kN. Perfecto. Tenemos todos los diagramas. Ahora pasamos a calcular. La sección más solicitada. Claramente vuelve a hacer el empotramiento. Y arrancamos. Tenemos las tensiones normales. Momento I, momento Z. Y los datos del perfil. La parte de normal es bastante directa. Normal sobre área. 0,40 a 30 kN centímetro cuadrado. Momento I. Comprime abajo. Tracción arriba. Perfecto. MI sobre JI por Z. El máximo es 5,36 kN sobre cien metros cuadrados. El MZ. Es. Comprime a la derecha. Tracción a la izquierda. Comprime. Perdón. Comprime a la izquierda. Tracción a la derecha. MZ sobre JZ por I. 0,315 kN sobre cien metros cuadrados. Y seguimos. Fíjense que el MI es 9.000 y el MZ es 180. Seguimos. Tenemos el momento torsor. Tenemos de tabla que el JT vale 149 cm a la cuarta. ¿Y cómo calculamos las tensiones tangenciales debidas al momento torsor para una ascripción IPB? Por vos mises. ¿Están viendo mi cara? La que vimos después de Brad. ¿No era Bob Miller? En Belán. En Belán. Ahí viene Alejandro. Alejandro. Alejandro, te dejé un mensaje. Después mirá la clase grabada. Porque no estabas hace un rato. Lo escuché, pero no lo voy a decir porque está grabando. Ok, ok. Ok, listo. Ya nos entraremos. Encantaba Alejandro. Entonces. La dirección es abierta, no me acordaba el nombre. Perfecto. Bueno, San Belán. Muy bien, Carlos. Entonces, ¿cómo es la formulita? ¿Era en dorsores? ¿Momento torsor? ¿Tenía que tomar la longitud media? Bien, Jeremia. Momento torsor sobre JT por el espesor. Y yo el JT lo tengo tabulado. O sea, no hace falta que ustedes calculen el JT. Que si recordamos, el JT era igual a la sumatoria de un tercio del espesor al cubo por la longitud media. De cada uno de los pedacitos que agarran. ¿Está bien? Entonces, nada. Sabemos con mala expresión. San Belán. Acá esto es muy importante. Que en San Belán hay una variación en el espesor. Y, bueno, en cada pedacito. El momento torsor que genera ese pedacito es en el sentido del momento torsor. Como está ahí representado. Tenemos tau1mt y tau2mt. Que en este caso, el momento torsor es el mismo, el JT es el mismo. Pero el espesor es distinto para 1 y para 2. Así que voy a calcular dos valores. Y como es muy distinto, voy a tener valores muy distintos. Una obviedad. Y tenemos 2,29 y 1,32. Bien. Entonces, vamos con las tensiones tangenciales por QZ. Tenemos todo lo que necesitamos. Y arrancamos. El flujo de tensiones tangenciales de Yurashki. Ese que está ahí. Ya lo tienen que recontra saber. Si no saben este, por favor repásenlo. Es el clásico flujo de tensiones de Yurashki en un perfil doble T. Empezamos a calcular. También ya tienen que saber medio de taquito. Cómo es la variación de tensiones. Para un perfil doble T. Y calculamos. Yurashki coliñón. Q por S sobre JB. Vamos a calcular el valor máximo en el ala. El valor máximo en el alma. Y el valor intermedio también en el alma. Pregunta que ya hice. Pero siempre. Se puede volver a preguntar. Iba a decir. Siempre se renuevan los espectadores. Pero no. Son siempre lo mismo. Son siempre lo mismo que están. Y lo mismo que responden. Esa no la podía tirar. Quería tirar esas frases. Pero no. Tau 1 y Tau 2. Si los tengo que comparar. ¿Cómo son? Alguien que no sea Carlos. Tau 1 es menos de la mitad de Tau 2. Un poquitito. Y ahora. ¿El por qué? Porque tenés. Más del doble de sección. Para Tau 2. Que para Tau 1. Atención que va a resbalar. Perfecto. Muy bien Agustín. Bien. Entonces. Tau 1. Bueno. Lo sabemos calcular. Fíjense que. 1,9 es el espesor. 30 dividido 2. Menos 1,1 dividido 2. Es el área. Este. Digamos. Es todo eso de ahí. Y. La distancia. Alvaricentro. De eso que acabo de remarcar. Es. La altura total. Dividido 2. Menos. El espesor dividido 2. Tenemos J. Ahí. Tenemos el espesor de B. Tenemos todo. Acá. Fíjense que no uso unidades. Por favor tengan cuidado. Si no ponen unidades. No confundirse. 0,484. Kilo Newton. Sobre sentido del cuadrado. Tau 2. Voy a agarrar todo el área. Del ala. 1,9 por 30. Por. De vuelta a la misma distancia. Pero ahora fíjense que divido por 1,1. Porque ya estoy metido acá. 1,73. Verifican. Que el doble de esto. Pónganle que es 1. Este es 1,73. Y se ha quedado bastante más. Tau 3. Puso 934 acá. ¿Cómo sacó que era 934? ¿Cómo sacó Claudia que era 934? ¿Qué cálculo hizo? ¿Cómo? De tabla. De tabla. De tabla. Cuando es un perfil tabulado. Tenemos el momento estático de media sección. Está tabulado. 934. O sea no se pongan a calcularlo. Tabla. 2,024 kilogramos. Y seguimos. Voy a apagar el aire. Tengo frío. Ahí va. Bien. Tenemos todas las tensiones tangenciales. Teníamos las tensiones normales. Ya las habíamos calculado. Tenemos todo. Misma pregunta. Analicemos. ¿Qué punto vamos a tomar para ver qué pasa? A ver. ¿Qué punto vamos a tomar para ver qué pasa? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Vos decís acá. ¿Ahí en el extremo? ¿Justo en la de la esquina? No, en la de abajo. Porque las tensiones se suman. La extorsión y la de Juraski. Ah, no, no. Pero pierdo. No, no. Pero le está sacando la de momento. Sí, sí, sí. Apa. Apa. Se puso lindo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Dame un segundo. Violeta. Agustín. ¿Qué punto elegís? Cada uno va a elegir un punto. Puede coincidir. Pero cada uno va a tener que decir un punto. Y justificarlo. Arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque pesan más las tensiones que las tensiones tangenciales. Pero bueno, yo te hago un zoom de la sección ahí en el ala. Agarrás este punto justo en la esquina. ¿Ese? Teóricamente no, porque ahí no hay tensiones. ¿Cómo no hay tensiones? Por cara libre. O sea, si lo pones, lo tomas. ¿Qué tipo de tensiones? Separemos tensiones normales y tangenciales. Tensiones tangenciales. Ok, está bien lo que decís. Entonces, ¿qué harías? El infinitésimo siguiente. Bien, 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 bien. Entonces, el de Agustín lo dibujé ahí, pero en realidad es este de acá. ¿Dónde pueden aparecer tensiones tangenciales? Perfecto. Este es Agustín. Vamos a poner así. Agustín. Agustín. Vamos con Iván. Iván, ¿qué punto elegís? Mirá cómo se fue. Se desapareció Claudia. Tenía que responder Claudia y decir... Se fue. ¿Cómo se dice? Iván, elige el mismo. Iván, elige el mismo. Iván. ¿Carlos? Sí, el mismo. Porque abajo vas a ganar un... No, no ganas nada. El mismo. Es ese punto. Bueno. Carlos. Ah, le puse el mismo color. Soy ingenio. ¿Carlos? ¿Por qué no cambia el color? Jeremías. Yo también pondría el mismo. El tema es que tendrías que ver si... Si vos agarrás como la parte del alma, el punto más arriba de la derecha del alma, si las dos kilómetros que te suman, o sea, son mayores que lo que te restan las tensiones por el momento ni. Ok, bueno, entonces, o sea, por lo menos vos podés plantear los dos, vos plantearías dos, no decís con certeza uno. Claro. Ok, me gusta. Alejandro o Claudia, ¿alguno de dos está por ahí? Acá, también voy con el punto violeta, con el de arriba a la derecha. Bueno, Alejandro, ¿y Claudia? Al tema que tenés la derecha. Uno. Sí. Ahora, si vos tomás... Falta Claudia, falta Claudia. El de arriba, pero más corrido para acá. ¿Acá? ¿Este? ¿El verde? ¿El verde? Ok, este dice Claudia. A ver, ahora veamos a ver cuál es, pero a ver qué ibas a citarlos. El tau en uno es más grande que el sigma de abajo. Entonces, por ahí si te vas al punto verde, lo que perdés como sigma lo ganás como tau, por decirlo de alguna manera. No muy científica. No, no, pero es la manera de analizarlo, y está totalmente coherente. Y no solo metés este de acá, sino que también... Porque le sumás. Cádiz también, y a eso le sumás el torsor. Y este de acá, la verdad que no te hace nada. Entonces, fíjense que no siempre es ir a buscar la suma de las tensiones normales, como decía Agustín. Siempre que pensás que es todo así, pimba. Ahora, ¿el verde que eligió Claudia es? ¿O el de abajo? ¿Pasa que el de abajo perdon? Pasa que ahí se te cancelan las tensiones, es verdad. Ahí arriba se te cancelan las tensiones, abajo no, perdés un poco de momento, pero... Ah, entonces, bueno, ya empezaron a aparecer más puntos, o sea, el primero que dijo Claudia... Pero es tan chiquito el espesor que supongo que no. No es tan chiquito, es 1,9 centímetros. O sea, no sé, habría que verlo. Pero fíjense que de los tres que tenía, de uno o dos que teníamos, ahora apareció un tercero. ¿Y qué? ¿El negro este puede ser más grande que el verde? A ver, analicemos un segundo. Fíjense. No por las tensiones del momento torsor, yo no las tuve en cuenta. Porque son más chicas ahí. Bueno. Claro. Hacemos la cuenta rápido, o sea, acá tenés... A ver si me sale hacer esto. Calculator. A ver, tac. Calculadora, o sea, en uno tenés 2.295 más 0.484. 2.80. Y en otro tenés 1.329 más 1.736. 3.06. O sea, da más bajo el negro. O sea que me conviene entre el verde y el negro, lo único que cambia son las tensiones tangenciales. Entonces, si lo único que cambia son las tensiones tangenciales, claramente me quedo con el negro. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la opción va a ser el negro o el violeta. ¿Está bien? ¿Puedo agregar un punto? Por favor. En realidad, también lo quiero hacer acompañado de una pregunta. Quiero preguntarle, ¿alguno antes de decir qué punto usar pensó con qué teoría lo iba a analizar? ¿La teoría te va a condicionar el punto o no debería? El punto más probable de falla, sí. Perdón, el punto más solicitado depende de tu teoría. Quizás estás calculando el que tiene mayor deformación tangencial. Y puede ser que, por ejemplo, este punto tenga mayor deformación y este tenga mayor tensión. Una teoría te va a dar una y la otra te va a dar el otro. Y, bueno, en ese caso, por ejemplo, yo añadiría este punto de acá, en el que tengo máximas tensiones de corte, que no son chiquitas tampoco, para probar. Y tengo las normales y poco momento. Por ejemplo, por una cosa, como que tengan en cuenta a la hora de ver qué punto agarrar, que hay veces que dicen, no, bueno, la tensión tangencial es más chica. Bueno, pero mi ecuación tiene la tensión tangencial multiplicada por 4. Ah, como, fíjense esas cosas. Ok, gracias, Santuál. Perfecto. Entonces, seguimos y veamos qué es lo que decía. Verificamos puntos críticos. A, B y C. ¿Está bien? Entonces, vemos qué pasa. A ver, déjenme ver una cosita. Ok. A, B y C. Sigma A. Bueno, son la suma de esto, ya directamente les damos el resultado. 6,082. Tau A, directamente tengo momento de torsor, porque como bien hablábamos con Agustín, lo agarro un infinitésimo a la izquierda para poder tomar el valor de torsor, que ya vale completo ahí. Sigma B. Bueno, ahí hicimos el cálculo y obtuvimos Sigma Mi y Mz para esa altura. Fijate que baja un kilonewton centímetro cuadrado, no es despreciable. Un kilonewton sobre 6, o sea, es un poco menos del 20%, pero es bastante. Tau B es la suma del torsor y el Qz, el 3,06 que habíamos calculado. Y el Sigma C, que es el que propuso Antual, que está correcto. Fíjense que no tenemos Mi, pues estamos en el eje I. Tenemos Mz, chiquitito. Y tenemos la suma de los tangenciales, momento torsor y Qz, 3,53. Entonces, la expresión que nosotros vamos a verificar es tanto la de bombices como la de tresca. O sea, vamos a verificar las dos. O sea, nos piden para las dos. La diferencia que hay entre la de bombices y para la de tresca, en el caso que estemos trabajando en secciones de barras, es que esto de acá y esto de acá difieren este coeficiente, donde para bombices es 3 y para tresca es 4. ¿Está bien? Entonces, Sigma A de tresca, lo pueden calcular, da 7,61. El de bombices da 7,26. El de B da 7,97. Y el de tresca y el de bombices 7,36. Y el de tresca del punto C da 6,71. Y el de bombices 5,82. ¿Está bien? Tenemos todo lo que necesitábamos tener. Entonces, fíjense que el punto B es el que dio mayor tensión de tresca y es el que dio mayor tensión de bombices. O sea que hicimos bien en meternos en el punto B. ¿Está bien? No siempre me dan las tensiones normales. Bien. Tensor de tensiones. Ahora, listo. Terminó la parte de teoría de estado de límite y ahora nos pedían trabajar sobre tensor de tensiones. Entonces, el tensor de tensiones siempre tiene esta pinta. Estamos trabajando sobre una barra. Entonces, se traduce en algo bastante más sencillo. Entonces, es un estado doble de tensiones. Siempre es un estado doble de tensiones. Acá, creo que también nos pedían las tensiones principales. Entonces, cuando son tensiones principales para estado doble, también tenemos una formulita para calcular las tensiones principales. Si tienen que calcular los autovolores o tienen que usar la ecuación de la grange, que la tienen por acá. Entonces, la pueden aplicar y calculan sigma 1 y sigma 3. ¿Cuánto vale sigma 2? Claudia, ¿cuánto vale sigma 2? ¿Por qué? No pasa nada. Jeremías, ¿cuánto vale sigma 2? Vale decir, no sé. O sea, si en 13 clases no tomaste confianza conmigo para decir, no sé, estás al orden. No sé, pero tiraría que es cero porque es estado doble de tensiones. Ok. Está bien. Todas las respuestas están bien, pero ¿por qué? Seguir un poco más. Siempre. Sí, muy bien. Vamos, Iván, entonces. Y son seis, o sea. La misma que Jeremías. Ok. A ver, Alejandro. Para mí es cero. También, bueno, por lo que están diciendo que es un estado doble, porque estamos trabajando en barras. Está bien, pero ¿por qué si es un estado doble sigma 2 vale cero? Eso, digamos, lo que están diciendo está bien. O sea, si se lo responden a otra persona que no sea yo, la clase va a continuar. Pero yo no quiero continuar, pero yo no quiero continuar a clase hasta que no me digan por qué. Es así, es sencillo. No, entonces, el siguiente. Bueno, Agustín. Lo mismo, básicamente. Supongo que es porque no estamos considerando las otras deformaciones, pero... No, pero no me están diciendo de manera de decir eso, querías, pero sí. O sea, hoy, Carlos... Algo de los sin variantes. Porque definimos la del medio, el sigma 2. Sigma 1 y sigma 3 son la más chica y la más grande. Y si ves las fórmulas son las mismas, donde lo que te cambia es la raíz que va como positiva y como negativa. ¿Y eso qué? En el medio tiene que estar la... No, no, está bien. Sigma 2, pero ¿por qué vale cero? ¿Cómo saben que vale cero? A ver, yo la tiro la respuesta que vale siempre. Porque se cumplen las ecuaciones de equivalencia. Ah, cualquiera, cualquiera, ¿viste? Pará, es buenísima. ¿Cuántas veces esa es la... Sí, sí, siempre sirve. Siempre sirve. Siempre hay que tirarla. Está bien, bien utilizada. Usaste el comodín. No funcionó, pero estuvo bien. Me gustó que la tiraste ahí, pero no, no lo aplicó. A ver, por definición, o sea, si hay una tensión principal que vale cero, ya no puede ser un estado triple. Y es un estado doble. Y nosotros sabemos que es un estado doble. Entonces, esa es una justificación. Y la otra justificación es con el invariante. El invariante 3, dijimos que es el determinante de esta matriz. Pero también se tiene que acordar que el invariante 3 no depende de la terna que estemos utilizando. Eso quiere decir que si ustedes ponen el tensor de tensiones en terna principal, que es 1, 2, 3, tiene la pinta de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y el invariante 3 de esta matriz es sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. Y también sabíamos que si el invariante 3 vale cero, ya es un estado doble. Y yo ya sé que es un estado doble. Entonces, sí o sí, si sigma 1 es distinto de cero, sigma 3 es distinto de cero, sigma 2 tiene que ser igual a cero para que se cumpla, que I3 valga cero y que sea un estado doble. O de otra forma, que era más fácil decir que sigma 2 es igual a cero, es la única forma que tenemos que decir que un autovalor vale cero, y por lo tanto, si un autovalor de todos vale cero, ya es un estado doble. Valió la pena, ¿no?, digamos, darle la rosca, ahora no se lo van a olvidar. Entonces, esta era la justificación que sigma 2 vale cero. Ahora re que no valía cero, es un desastre, no vale cero, vale cero. Bien, entonces... ¿Por qué tiene que ser sigma 2 cero? ¿Por qué no puede ser cualquiera de las otras? No, no, bueno, eso tiene, digamos, es por el orden que nosotros le damos. Sigma 1, o sea, vos ya calculaste acá sigma 1 y sigma 3. Por lo que calculaste con esta fórmula. Claro, te digo una negativa y una positiva. Entonces, la del medio, si hay una cero, tiene que estar en el medio. Sí, en este caso sí. Y si te dan dos positivas, entonces sigma 3 sería el cero, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí, 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 exacto. Sí. Entonces, fíjense que acá armó el... Siempre tiene que haber una negativa. ¿Cómo? ¿Siempre tiene que haber una negativa, entonces? No, porque puede ser como dice Agustín. Claro, pero entonces no tiene por qué ser si o si sigma 3 cero, si son las dos positivas. ¿Puede estar en el medio de esas dos, o no? No, si son las dos positivas y la tercera vale... Vos tenés tres tensiones principales, o infinitas, por si queda grabado. Tres o infinitas. No me metan en infinitas ahora, repasen la clase que les expliqué. Entonces, de esas tres, dos son distintas de cero porque es un estado doble. Sí o sí, dos son distintas de cero. No tenés otra forma, porque si no, no sé, es un estado doble. La tercera vale cero. Entonces, si le llamás sigma 2 o le llamás sigma 3, va a depender de que siempre vos vas a tener que decir que sigma 1 es mayor a sigma 2, mayor a sigma 3, con su signo. Eso es. ¿Está bien? ¿Tantual? Tengo algo de magia, pero sin chequear y... Sin chequear. Para mí tiene toda la lógica. Hoy estamos para tirar cosas sin chequear. Bueno, dame un segundo que lo cambié de pantalla. Vale. Con lo de... Si puede ser que la sigma 3 en realidad sea sigma 2 y que sigma 3 sea cero, digamos que no sea sigma 2 es cero. Fíjate que para barras, solo para barras... Ah, ahí está. Solo para barras, en esta ecuación, fíjate que yo tengo sigma más la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, más algo que siempre es positivo al cuadrado. Porque como está al cuadrado, siempre es positivo esto. Entonces, no hay chance de que esto, la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, más 4t al cuadrado, sí o sí tiene que ser mayor que sigma. Porque le estoy sumando algo positivo. Entonces, cuando haga sigma menos algo mayor a sigma, esto me va a dar negativo y siempre voy a tener una negativa. Perfecto. Está perfecto lo que dijo Antual y yo te lo valido. Pero te lo voy a validar de otra forma. Vamos a aprovechar que... Tenemos un poco de tiempo y lo vamos a aplicar de otra forma. Con la circunferencia de Mohr. La circunferencia de Mohr. Fíjense. Hacemos la circunferencia de Mohr. Si es un estado doble, podríamos trazar la circunferencia de Mohr de la siguiente forma. Decíamos que... El plano, este de acá, esta información de acá es respecto al plano X. Entonces, ¿qué hacía? Esto es sigma, esto es tau. Entonces, me muevo en sigma, me muevo hasta 5099. Y después, esto, bueno, si lo hacen en el cubito, tengan cuidado si es positivo o negativo. Pero terminando lo mismo, voy a decir que este 3065 es positivo. Entonces, voy acá. Y este punto va a ser el plano X. Y este de acá... Va a ser el plano Z. Porque el I, fíjense que la dirección I es principal y me la saqué encima. Entonces, y el plano Z que va a tener cero en sigma Z. Y 3065 para abajo de tau. Z. Este es el plano Z. ¿Y cómo seguía el problema? El problema seguía uniendo este punto con este punto. Este era el centro y trazaba la circunferencia. Y fíjense que siempre va a ser de este estilo. Siempre la tensión puede ser sigma Z o sigma I va a ser cero. Porque nuestro tensor de tensiones acá, toda esta parte siempre vale cero. O sea, siempre sigma I o sigma Z valen cero. Entonces, siempre les va a quedar una cosa de este estilo. Y la circunferencia de Mord va a cortar y nos va a dar las principales. ¿Se acuerdan? La circunferencia de Mord corta acá y corta acá son las principales. Esto va a ser sigma I y esto va a ser sigma III. Entonces, siempre les va a quedar que sigma II sea cero para barras. ¿Está bien? O sea, que lo dijo Antual. En cuanto a la expresión, está perfecto. Y yo se los quería decir también en cuanto a la circunferencia de Mord. Y creo que no vamos a tener ninguna duda. ¿Están todos de acuerdo? Así que, bueno, bien Antual por no chequear las cosas. Sigamos. ¿Tensor de deformaciones? Tenemos los datos del material. Tenemos el módulo de elasticidad. Tenemos el MU. Tenemos el tensor de tensiones. Y directamente vamos a curar el tensor de deformaciones principales a través de esta expresión. Recuerden que es un material isotropo, o sea que esta expresión de acá la podemos usar siempre. Y bueno, calculamos los valores. ¿Está bien? No hay mucho más para decir. ¿Tensor de deformaciones? ¿Tensor de deformaciones principales? Simplemente pongo los valores de las principales en la diagonal. Tuqui. Estado triple de deformaciones. Esto es algo que también repasamos. Donde no necesariamente, si tenemos un estado doble de tensiones, vamos a tener un estado doble de deformaciones. Son como medio independientes. Si yo tengo una barra solicitada actualmente con la carga N. ¿Qué estado de tensiones tiene? Perdón, ¿podés repetir la pregunta? Sí. Si yo tengo una barra empotrada, no importa la sección, y tiene aplicada una carga N en el extremo. Únicamente tiene la carga normal N aplicada al baricentro. ¿Qué estado de tensiones es? No va a ser. Simple. Muy bien, Jeremías. ¿Y el estado de deformaciones? Triple. Triple. ¿Por qué, Agustín? Porque se deforma para acá y entonces se tiene que comprimir en el resto en todas las direcciones. Entonces, en el caso clásico, donde nunca digan, bueno, si tengo un estado simple de tensiones, tengo un estado simple de deformaciones. Eso está muy mal. Entonces, siempre chequen. Bien. Seguimos. Direcciones principales. Tenemos las tensiones principales. Tenemos el tensor de tensiones. Una forma de calcular las direcciones principales es con los autovectores. Pero uno ya lo sabemos, que es el eje I. 0, 1, 0. Y los otros dos, bueno, utiliza la expresión de autovalores y autovectores, que nos dice que T por el vector es igual a lambda, que es el autovalor, por el vector. Y por lo tanto, T menos la identidad de lambda, por el vector es igual a cero. Y si se fijan, lo que está acá es T menos la identidad por lambda, por una de los autovalores, 6,35. Y lo que tienen que encontrar son estos valores de acá. Hacen el trabajito. Le da estas expresiones. Les da esto de acá. Y lo que hacen después siempre es normalizar. Si ya tenemos cuánto vale B2 y cuánto vale B1. ¿Cuánto vale B3? Producto vectorial. Producto vectorial, perfecto. Porque siempre las direcciones principales son perpendiculares entre sí. 1, 2 y 3. Perfecto. Direcciones principales. Las direcciones principales son ortogonales. Así que pueden calcular. ¿Eso ahora importa para aquel lado A también? No. No. No se preocupen por eso. Acá hubo un error. B1 por B2. ¿Por qué puso? Acá tienen el 1 acá, ¿no? Hay un error ahí. Ok. Seguimos. Ahora sí, está bien escrito. Y si hago B1 por B2 producto escalar, ¿cuánto da? Cero. Escalar, cero. Escalar, cero. ¿Y vectorial? Lo que tenés ahí. Cero, uno, cero. Cero, uno, cero. Es perfecto. Ah, está bien. Bien. Circunferencia de Mohr. Vamos con esto y nos vamos al descanso. Circunferencia de Mohr. Fíjense que tenemos cuánto va la tensión en X. Hacemos ahora sí un esquemita. Tenemos sigma X y tau XI. Y definimos que para allá va a ser positivo nuestras tau. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos sigma X. Subimos tau XI. Que es lo que hicimos hace un rato también. Sigma Y vale cero. Bajamos tau XI porque va negativo. Trazamos esto de así. Este es el centro. Recuerdo que esto lo pueden hacer únicamente si es un estado plano. Trazamos la circunferencia. Si trazamos la circunferencia, donde la circunferencia toca el eje, tenemos sigma 1 y sigma 3. ¿Quién se acuerda de casualidad? ¿Dónde está el polo detrás? ¿El polo normal? ¿Y para qué servía? Esta, si no la responden, no me enojo. Pero la tiro porque capaz alguno lo sabe. ¿Y desde el centro no trazás una vertical? ¿Una paralela tau? No. Para encontrar el polo detrás del polo normales, lo que se hace es, este punto de acá es el plano X. Las tensiones asociadas al plano X. Y este punto de acá son las tensiones asociadas al plano Y. Entonces el polo de normales es trazar la normal de Y por el punto Y. La normal de Y es así, perdón, para arriba. Voy a cambiar de color. La normal de Y es así para arriba. La normal de X es así para la derecha, o para la izquierda. Y este de acá se llama polo de normales. Porque si yo me pongo el polo normales y trazo la normal del plano, me dice cuál es la tensión asociada a ese plano. Entonces esa de Y, esa es así. Entonces si yo hago acá y lo hago bien prolijito, hago así. Y tengo la dirección que genera con X la dirección 1. Si hago acá y hago lo mismo con 3, tengo el ángulo que forma Y con 3. ¿Está bien? Y de la misma forma puedo hacer lo mismo con el polo de trazas, donde paso la traza del plano Y por el punto Y. Trazo la traza del plano X por el punto X. La traza sería esto, ¿no? Sería cómo veo esto acá. Esta será la traza del plano X. A ver si se hace con malnitas. Traza de X, traza de Y. Este es el polo de trazas. Entonces si quiero saber la traza del principal, tengo que hacer así. Y si lo hice bien a escala y todo lindo, la normal del plano 1 tiene que ser perpendicular a la traza que hago hacer. ¿Está bien? Ok. Por otro lado, yo sé que Z igual acá, fíjense una cosa que acá está diciendo que Z es el eje el eje principal, digamos, el eje que está para otro lado. Entonces, lo que tienen que poder decir es que todos los puntos que están acá, que son las tensiones asociadas a los infinitos planos, esos infinitos planos que estamos mencionando ahora son los infinitos planos que tienen como eje sostén al eje Z. Y si tienen alguna duda, ya lo tenemos en el Instagram. En el Instagram, Antual explicó cómo funcionan los ejes sostén a través de un cubo Rubik que fue impecable. ¿Está bien? Así que si hay dudas, al Instagram. Ahora ya no los vamos a mandar más al YouTube, van al Instagram. Carlos, vos tenés Instagram. ¿Cómo? ¿Cuál es el Instagram, Mari? ¿Cuál es el Instagram? No me digas que Agustín Vigliardi, uno de los mejores alumnos, no está en el Instagram. No. Decepción total. Antual, anotámelo por ahí. Ahí te lo escribieron en el curso. Chequeame que, ahora después voy a entrar y voy a chequear que te hayas unido. Iván, vos estabas en el Instagram. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Creo que sí. Pasa que elimina Instagram, pero... Ahí ya estoy, ahí ya estoy. Jeremia, ¿vos tenés el Instagram? Sí, sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Alejandro. Sí, estoy, estoy. Me uní a este 4. Claudia. Oh, está. Mirá que me va a... ¿Y Carlos qué dijo también? No, no, no. Yo tengo Instagram, pero ni lo uso. No, Carlos, sos una de las figuras de cuatrimetre. Creo que subimos cinco videos de este cuatrimetre, más o menos, y estás en cuatro. Y sos la figura. Subimos cuando dijiste que te rompen la cabeza de un masazo, cuando vimos el penal. Vimos el penal. Vimos el penal. Vimos el penal. Y alguna más tiraste. Así que sos la estrella. No puedes no estar. Ah, ahí está. Fibuá. E, ok, por favor. Bueno, fuera de chiste, en Instagram subimos a Antual mostrando el tema del Rubik para que vean cuáles son los ejes que sostén. Y si no, bueno, obviamente pueden ir a la clase y lo explicamos juntos. Bien. Entonces, chequeemos que todo lo que acabamos de decir estaba bien. Fíjense que ahora va a querer encontrar el, el polo de normales. Eje X, eje Y, polo de normales. Ahora va a ser el polo de trazas. Y, bueno, ahí define los vectores autovectores. Y después hace lo mismo con el punto A. Pero creo que no hace falta que repitamos todo el proceso para el punto A. Pero para el punto B pudieron calcular el tensor de tensiones, el tensor de deformaciones y la circunferencia. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, acá, ¿sabes que todo el tiempo pasa la gente acá de Mendoza, de Micro? Están todos de fiesta egresada. No sé qué onda. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, por hoy vamos a ir a intervalo un poco antes. Gracias. 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 Gracias.